Se ha perdido una inmensidad de bosques, devastación ecológica tremenda, daños ambientales, naturales, materiales, que viven ese país y esos pueblos. Hemos enviado nuestras oraciones, nuestras sentidas condolencias, nuestra profunda solidaridad, confiando en Dios en que los pueblos australianos recuperen plenamente la tranquilidad, bienestar y vida segura. Y también esta mañana hemos felicitado al presidente del gobierno español, luego de su investidura, don Pedro Sánchez. Un honor para nosotros, un gran gusto saludarle y felicitarle por esa investidura exitosa el día de hoy. Deseamos lo mejor para su gobierno y para el pueblo español. El encuentro, concordia entre todos los ciudadanos españoles y nuestros votos sinceros por el buen suceso de todos sus planes de gobierno. Nuestra solidaridad nuevamente al pueblo de Puerto Rico. Otro terremoto. Esta madrugada, un terremoto de 6.4 y la gobernadora, la señora Wanda Vázquez, ha declarado estado de emergencia. Nuestras oraciones. Nuestras oraciones con ese pueblo amigo. En nuestro país hubo un signo en las últimas 24 horas, pero de magnitud 3.3, gracias a Dios, sin afectaciones o preocupaciones. Gracias. 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 Gracias.